Gracias por continuar con nosotros. El adenovirus tipo 2 en perros es una enfermedad infectocontagiosa que ataca principalmente las vías respiratorias de los canes. Hoy, en Información de Interés, hablaremos de los riesgos y tratamientos de esta enfermedad en las mascotas. El laboratorio clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. El médico veterinario de Más Coriente, Camilo Cadavid, nos cuenta cuáles son los síntomas y tratamientos para los perros que resulten infectados con este virus. El contagio como tal de este virus sea oro nasal. Oro nasal significa que se puede dar por contacto directo de las fosas nasales como de la boca. Esta enfermedad familia se presenta principalmente con la sintomatología de secreción nasal, mucos transparentosos, fiebre, tos, a veces se pueden presentar estornudos. Y hay que tener algo muy presente. Esta enfermedad tiene una alta morbilidad, o sea, se puede contagiar muy fácilmente, pero su mortalidad es más bien poca. No pasan de estos signos clínicos y, por lo general, el cuadro completo dura dos semanas, 15 días aproximadamente, donde el cachorrito va a sobresalir de este virus como tal. Al igual que en los seres humanos, esta enfermedad puede ser detectada mediante PCR o hisopado, con secreción enviada a un laboratorio para que determine si se tiene o no la enfermedad. El tratamiento de esta enfermedad netamente es sintomático. Por lo general no se van a recurrir a usos de antibióticos, pero va a llegar un caso en el que sí se tenga que recurrir a ese uso de antibióticos. Como es una enfermedad viral, no tiene tratamiento específico, entonces solamente se trata la sintomatología. Generalmente con antiinflamatorios pueden salir del cuadro. El adenovirus canino tipo 2 es el patógeno que desencadena una de las enfermedades más contagiosas de los perros, la tracheobronquitis infecciosa canina, también conocida como la tos de las perreras. Este virus está presente en todo el mundo, por lo que no hay perro con cero riesgo de contagio. Sin embargo, existe una vacuna que debe renovarse periódicamente para conservar su efectividad.